¿Cómo lo averiguó? Con instinto reporteril. O por tu terrible disfraz. Fíjate bien. Son solo unos lentes. Aún puedo soltarte. Amigo, tienes hombros muy anchos. ¿Seguro que no quieres renovar un poco tu guardarropa? Solo sigue el plan. Hola. ¿Qué tal? Soy Clark Kent. El único e inigualable. Aún ocultas la verdad. Oye, villachica. Ven, quiero preguntarte algo. En serio. Pregunta lo que quieras. Espera, ¿por qué estamos aquí? Estamos aquí porque eres Superman. ¡Luisa! Debería tener más cuidado, señorita Lane. Tú no eres él y él no eres tú. ¡Oh, no! Esa radiación solar roja te hace como uno de ellos, un ser común y corriente. ¿Qué quieres, Luthor? Lo que queda de tu hombrecito de acero. Dijo algunas cosas sobre mí. Y ya sabes, no quiero acusarlo de difamación, pero quiero que se retracte. Muy bien, Luthor. Aunque ahora creo que un Superman apagado tampoco es mala idea. La radiación del sol rojo me afecta. Mejor encárgate tú. Creo que este es un trabajo para Superman. Eso no suena como yo. Ah, Lex, mejor señor Luthor. ¡Luthor! Ten algo de justicia de la Liga de la Justicia. Este Superman es suficiente para ti. Y por esto es que soy la mente criminal más brillante del... Sí, buen plan. Tú lo distraes y yo encuentro el interruptor. Buen equipo, ¿no, Superman? ¡Suscríbete al canal!